Pues puche, agarralo a la cintura, abrazalo Ay, ay, ay Bye, bendiciones, que la pasen bien Bye Hola, Ariadito No vayas a campanar Cacacha, papas, papasito No vayas a campanar Vamos, chavita, vamos Imagínate que me quedes pero ando hasta aquí Ay, mujeres, mujeres, mujeres Chicas Yo les puedo tomar fotos a todos si quieren Gracias No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.